Sí ha habido un incremento bastante notorio en las últimas semanas. La gente está saliendo a viajar debido a la pandemia que hemos pasado, que sigue vigente. Con todas las medidas de sanidad correspondientes, en cuestión de los lugares de destino, se nos hace llegar notificaciones en cuestión de cómo está el protocolo de seguridad, de sanidad, lo clásico, cubrebocas, gel antibacterial, seguir el protocolo. En cuestión de aeropuertos, nos emiten un escrito que hay que llenar, que es en cuestión de que si ya se aplicó la vacuna, la fecha que viajas, fecha de regreso, el tipo de viaje, si has tenido alguno de los síntomas en relación al COVID. Creo yo que por ese lado el sector salud está haciendo mucho de su parte en apoyar al sector turístico para volver a tomar las cosas ordinarias, volver a tomar nuestra rutina, seguir promoviendo el turismo principalmente aquí en nuestro país, México, y siendo un turismo emisor aquí principalmente en Nuevo Laredo. Es una fuente en crecimiento a nivel frontera, norte de México, mandando turistas a los lugares de destinos más prestigiados de lo que es México, principalmente playas. Sí ha habido una ascendencia en cuestión de reserva de paquetes.